Mientras más oferta, pues los precios deben de bajar. Si no existe una correcta aplicación y conformación de un precio mayorita, se ve afectado a la población. La implementación de la tarea de ordenamiento incrementó salarios y pensiones y con ello, mayor demanda en el mercado. Aparejado a estos cambios, se desarrolla el fenómeno de inflación monetaria que baja el nivel adquisitivo de los cubanos. Siempre ha habido una espera de que se iba a ver una inflación. Inmediatamente que tú haces una devaluación de la moneda, pues casi siempre ocurre un proceso de inflación. Además de que este proceso ha traído otras acciones de trabajo también, como es el tema de la subida de los salarios, que es para mí uno de los elementos que más han motivado la subida de los precios. A raíz del ordenamiento económico, se realiza un seguimiento continuo a la conformación de los precios en productos de primera necesidad para el pueblo. Hemos mantenido un proceso de revisión a la conformación de los precios. Hemos revisado fiches, hemos revisado la aplicación del índice de la clase, de la media de la clase en cada una de las empresas. Hemos trabajado en persuadir a las empresas que tienen que trabajar más en la contratación y en la negociación con los proveedores. No podemos tomar la última palabra si no tenemos que negociar y saber que no puede ser el precio impuesto por un proveedor. Tenemos que negociar y sobre todo en aquellos productos que impactan a la población. Sin embargo, el impacto de la pandemia, el recrudecimiento del bloqueo económico y financiero, el freno de las remesas familiares, la disminución de los viajes hacia Cuba, así como la escasa actividad turística en la isla, disminuyen las ofertas y suscitan elevados costos en el mercado informal. Al descentralizar un conjunto de precios, pues a veces se hace muy complejo el control de estos precios. Y más otras personas que iniscrupulosamente aprovechan las dificultades que tiene el país hoy para subir e incrementar los precios inmediatamente. Y esto afecta fundamentalmente a la población. Pero es una causa, es decir, una consecuencia que ya se venía planificando por la tarea de ordenamiento, con toda la acción que se estaba haciendo. Pero que los mecanismos de control a veces son muy difíciles de lograr y que estén en cada uno de los lugares, en cada uno de los barrios, en cada una de las calles. Es muy difícil lograr controlar todo eso. La única manera de controlarlo desde el punto de vista económico, en la ley del mercado, es con mayor oferta. Las redes sociales resultan un nuevo escenario para la compra y venta de productos escasos en las calles. Sus precios se disparan cinco veces más que su costo real. A ello se suma la devaluación del peso cubano ante el dólar, con la existencia de las tiendas en moneda libremente convertible y una tasa de cambio en la bolsa negra que asciende a los 70 pesos cubanos. Situación que complejiza la ecuación cotidiana de cada familia para adquirir ofertas indispensables. Cuba subsiste en medio de condiciones difíciles tanto en el panorama financiero internacional como en el interno. El proceso inflacionario agita la economía familiar. La demanda se encuentra por encima de la productividad y la eficiencia, mientras los pescadores aprovechan el río revuelto y otra vez sufren los bolsillos de los cubanos. Yanelis Pereira García, Notisur. 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 Notisur.